Durante la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, un grupo de 13 países exigieron al gobierno de Nicolás Maduro suspenda el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. La OEA no ha guardado silencio. Todos sabemos que el silencio es el principal socio de la impunidad.